Oye, porque me dejaste muy mal, ando resentido, no soy rencoroso, pero siento algo de tristeza que no estés conmigo, nada es perfecto y sé que todos los hombres fallamos, espero y tú tengas comprensión de que dejaste herido un corazón, por eso, con esas palabras vengo a declararte mi amor y que aún sigue vivo, no ha muerto, por favor, baby, vuelve conmigo, ¿sale? Yo sé que te he perdido otra vez, otra vez, y que es inevitable volver Yo sé muy bien que te fallé y yo soy arrepentido, y es que si tú no estás mi vida no tiene sentido Desde que te fuiste, he pasado triste amor, abunda el dolor, siento un terror de que yo me vaya a quedar estacionado en la soledad, no sé cómo aceptar esta maldita realidad La angustia me mata, la soledad me arrupa, los celos son mi castigo, imaginando que alguien más besa tu boca, tus ojos en mis hojas no me dejan ni escribir, tus labios marcados en mi cuerpo gritan, ven a mí, cada cosa me recuerda a ti y a mi arrogancia de las veces que advertiste y yo, como que nada pasa, quise hacerme el vivo en un juego donde se pierde Y solo hasta que pierdes, ¿entiendes? Y hoy, por todos mis errores creo que te perdí, ahora vivo sufriendo porque no estás aquí Estoy dispuesto a que te mantengas feliz, baby, ven otra vez a mí Y hoy, por todos mis errores creo que te perdí, ahora vivo sufriendo porque no estás aquí Estoy dispuesto a que te mantengas feliz, baby, ven otra vez a mí Ahora que te perdí ya, no queda nada, mi cielo ya no brilla porque no estás junto a mi alma Y mi bolígrafo ya no tiene más tinta, desde que tú te fuiste mi corazón no palpita Y te escribo, pensando en ti melodías, mis ojos lloran, lloran recordando aquel día Y te amo, pero eso me perjudica, donde quiera que estés, ojalá y Dios te bendiga Siempre quise estar contigo solo en esta vida, mi corazón lo humillaste y no encuentro salida Y ahora le pido a Dios que recuerdes tu error, oye nena, quiero que sepas que tú eres mi reina Eternamente bella, con esta mirada que me lleva a las estrellas Que me lleva a las estrellas Tú eres mi nena, nena, nena Y ahora solo me queda recordar, los momentos aquellos que solíamos pasar Jugábamos, nos conocimos, crecimos juntos los dos Y ahora no entiendo, qué pasó, cuál fue la razón La motivación de tu decisión, de dejarme en esta ilusión Que no valió la pena, cartas, fotos, poemas Que me regalaste hoy, solo la miro y me causan problemas Y hoy, por todos mis errores, creo que te perdí Ahora vivo sufriendo porque no estás aquí Estoy dispuesto a que te mantengas feliz Baby, ven otra vez a mí Ahora que te perdí, creo que cuéntame, di que ya no puedo estar un segundo sin ti Regresa a mí, no dudes más Regresa por favor, que sin ti no puedo estar Ahora que te perdí, creo que cuéntame, di que ya no puedo estar un segundo sin ti Regresa a mí, no dudes más Regresa por favor, que sin ti no puedo estar Apenas te marchaste y me di cuenta de lo indispensable que eras Se refleja en mis letras y en estas malditas ojeras Quien viera aquel que creyó jamás llorar por una dama Hoy es un náufrago viajando entre las lágrimas que el corazón derrama Y en mi aquí con una pluma y tantas hojas rotas Cómo pedir perdón si en el pasado fue un idiota Y a cuantas gotas no han manchado tus fotografías Y me mata cuestionarme si guardas las mías Otra noche fría más y nadie que me acobije Otra madrugada sin dormir y el corazón me exige Que escribe y que me castigue recordando que yo te perdí Que grite al cielo que te quiero y no quiero vivir sin ti Que ya no estás y no volverás jamás Otra pesadilla más y yo gritando No sé si te interese cómo estoy ni lo que siento Pero si me escuchas quiero que sepas que me arrepiento Y hoy por todos mis errores creo que te perdí Ahora vivo sufriendo porque no estás aquí Estoy dispuesto a que te mantengas feliz Baby, ven otra vez a mí Y hoy por todos mis errores creo que te perdí Ahora vivo sufriendo porque no estás aquí Estoy dispuesto a que te mantengas feliz Baby, ven otra vez a mí Mira, ven otra vez a mí Y ahora vivo que te perdí Baby, ven otra vez a mí Baby, ven otra vez a mí Estoy dispuesto a mí Y ahora vivo que te perdí